Y acá estamos con la parte del show Música Luz de Luna, bienvenidos, ¿cómo están amigos? Buenos días Dani, un saludo a la teleaudiencia de tu programa, gracias por esta invitación. Espectacular como siempre las chicas, muy lindas, y cantan muy bien, estuve escuchando. ...del repertorio latinoamericano, quisimos dar una pincelada de todos los temas latinoamericanos que pensamos que son respetables. El show que ustedes presentan, independientemente que lleva Música Paraguay, que lleva Música Internacional, siempre estás en el oriente prácticamente. Sí, más en árabes y también últimamente en Asia también, sí, en Corea. Preséntame un poco aquí, cómo no, allá en mi tierra está con su hermana Lea. Luzma, ¿son hermanas las dos? Sí, son hermanas exactamente, y allá al otro lado le tenemos a Osvaldo Sosa. Arrancamos con una selección de Selena. Exactamente. Bueno, luz de luna para todos. ¡Nos hermanas las tres! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video